¡Hey, hey! ¿Qué tal estáis? Amigos de lo desconocido, hermanas de la noche, os habla vuestro gurú en las ondas, Patrick Mason. La historia de hoy sucedió hace tiempo, cuando un pobre niño se despertó desorientado en el claro de un bosque. Sus pequeños ojos se inundaron de miedo en estado líquido al verse totalmente solo y abandonado. No sabía cómo había llegado allí. No tenía a nadie de los suyos cerca y fue consciente de que solamente siendo muy valiente podría sobrevivir. El pequeño Robbie debía explorar bien su entorno y estar muy atento a las señales a su alrededor. De repente, encontró una cabaña cerrada y supo que debía entrar en ella para protegerse del terrible frío. La puerta estaba totalmente bloqueada y Robbie rodeó la cabaña e intentó entrar por una ventana rota. Pero la ventana tenía unos tablones de madera que le impedían entrar y pensó, ¿cómo podría moverlo? No, 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 no. Y así fue como nuestro pequeño héroe pudo entrar en esa horrible cabaña y seguir su aventura. Nos vemos en el próximo capítulo de vuestro programa Joderito en la noche. ¡Viva y se hagan! Joderito